Música 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 ¡Oye, el aplauso! No se oye Suanguita es eso que dice Happy Verde, tuyo El oscura feliz El suelva cumplir El siga cumpliendo Hasta el año 100 mil ¡Sí, señor! Celebrimos, señores, con gusto Este día es un ser ¡Bichoso! Y un día Te encuentro el gusto ¡Solo! Y tranquilo Tu pie de trazo Si me viví feliz En el mundo Si que nadie Ver y durme tu mente Le pondremos un lor En tu frente Con los loros y las Perlas del mar ¡Solo! 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 Le ponemos este día Tanchoso Tus amigos Alguien design Ya ¡Ahhh! ¡No quiero aplauso mi monito! Pero Antonio, seguimos o paramos! Seguimos ¿Venimos? Sí ¡Seguimos! Venimos de canciones muy bonitas Y esto que dice viejo Mi querido viejo Es un buen tipo Mi viejo Y que anda Solo y está Y la tristeza Larga De tanto Vengan por Y yo No quiero desleco Menos vos Tan necesito Y él se creció Por el siglo Hoy tranquilo y mi mañana Viejo Mi querido viejo Mi querido viejo Mi querido viejo Mi querido viejo Y el de mi casa Y leí todo Y yo Perdendo el tiempo Y yo Soy tu sangre, mi vida, soy tu servicio y tu tiempo. Él tiene los años viejos, y la figura pesada. Si miras, se le vino encima, si mi carnaval, mi carnaval hizo. Y yo, dentro de los años nuevos, mi padre, los años ciegos. El dolor lo lleva dentro, y mi amor soy yo. Y yo, dentro de los años viejos, mi querido viejo. Y yo, dentro de los años viejos, mi querido viejo. Yo, soy tu sangre, mi viejo. Soy tu servicio y tu tiempo. Yo, soy tu sangre, mi viejo. Bueno, seguimos de canciones bonitas y especiales. ¿Quieres que le quitemos el sombrero? Para que descansen. Eso pesa. Bueno, sonido dos. Cuéntemelo. Ay, yo pensé que iba a cantar. Mi querido Cascarrabias, muchachos. Muy bonito. Oiga, porque es Cascarrabias. Ay, ay, ay. Está muy Cascarrabias, doctor. Sigue. Pero es una canción muy bonita. Mi querido Cascarrabias, mi querido Cascarrabias, hoy te vengo a saludar. Cuéntemelo Cascarrabias, mi querido Cascarrabias, hoy te vengo a salir a caminar. Cascarrabias, mi querido Cascarrabias, mi querido Cascarrabias, mi querido Cascarrabias, el cielo. Yo recuerdo cuando niño, si me ibas a castigar Me escondía tras la cruz, me pedías por la vuelta y también por el sol Han pasado tantos años y no olvidaré jamás Tus consejos regañan en un camiseta y me dieron de veredad Y a ti los que salites, en la hora de la mañana Olvidaré tu figura, regostable y la vendará Tus consejos me servirán, hasta la revivir montaña En este viejo querido, que Dios bendiga tus ganas Bueno, y seguimos de canciones bonitas y especiales Esto que se llama Tu Sangre en mi Cuerpo Bien bonito No, no, no Desde la inauguración de parte de sus hijas De sus hijos De mucho amor Cada día que amanece, yo quiero venir Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de mi vida Quiero decirte en caminar, que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto El mejor padre yo te hizo, y a Dios gracias voy a preso Quiero seguir tus pasos, porque tú eres y tú crees Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, y a donde ayer te llevo Si la vida no se va, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes, como tú, siempre en mi cuero Quiero dormirte en mis brazos, como con las pequeñas Gracias papá por quererte, por cuidarme, por te quererme Déjate que te escucharé, y a donde ayer te llevo Si la vida no se va, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes, como tú, sangre en mi cuero Que en mi corazón existes, como tú, sangre en mi cuero Que en mi corazón existes, como tú, sangre en mi cuero Y a donde ayer te llevo, yo te quiero Que en mi corazón existen, como tú, sangre en mi cuero Que en mi corazón existen, como tú, sangre en mi cuero Yo sé bien que estoy afuera Pero quiero que yo me muera Sé que te vas a quedar La vida La vida Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Y siempre lo que quiero Y siempre lo que quiero Tengo trono y reja Mi suegra que me mantenga Pero sigo siendo él Bueno, esta parte sí la vamos a cantar todos A lo mero mero A lo mero macho Que se note que no somos muchos Pero somos Machos Ahí fue él Fue él el que dijo Yo lo vi Hubo una piedra en el camino Yo digo que mi destino Era un lugar de pensar No lo saigo También me dijo un arriero Que no hay que llegar el primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Y siempre lo que quiero 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 Tengo trono y reja No hay quien me comprenda Pero sigo siendo el rey El aplauso bien bonito Para don Antonio Don Antonio los voy a invitar A que nos tomemos una foto Ahorita que sigan tomando las fotitos Vamos mientras tanto A escuchar las palabritas De don Antonio Díganles Díganles algo De tus agradecimientos Que no gasten tanta agua Díganle, díganle Le agradezco mucho a ustedes Por la invitación que le hicieron Que está muy bueno Esta serenata Que le gustan nada El aplauso fuerte para él Claro que sí Bueno don Antonio Vamos a hacerle entrega A don Antonio del tarjetón Con las canciones Que hemos interpretado Que le quedé como recuerdo Siempre que lo vea Acuérdense de esta Bonita serenata Que le han ofrecido Con mucho cariño a sus hijos Los chocolates Para que los disfruten Ahora más tarde No le vaya a dar a nadie A nadie Todos los tengo Y vamos a también Entregarle el llavero recordatorio De nuestro mariachi Lo coloca en sus llaves Y cuando Cada vez que entre a su casa Recuerde que más que una casa Tiene un hogar Y tiene una familia El aplauso fuerte para él Claro que sí Nosotros nos vamos a despedir No con una Sino con dos canciones ¿Qué le gustaría escuchar? Si está dentro del repertorio Con muchísimo gusto Es que todas son buenas Eso Pero si no quiere más tranquilo Nos vamos ¿Qué le gustaría escuchar? ¿De quién le gusta? De Vicente Fernández De Antonio Aguilar De José Alfredo Jiménez De Vicente ¿Cómo qué le gusta? No me sé rajar La ley del monte Mujeres divinas Mujeres divinas La canción preferida De nuestro cantante Mujeres divinas Mujeres divinas Mujeres divinas Mujeres divinas Y yo Contra dos En contra de Díaz Mujeres divinas Y me pongo Que se acerca un caballero Su melodía Mujeres divinas Mujeres divinas Mujeres divinas Me dijo Que eres mi compañero Mujeres divinas Pero no hablen Y besen Y le dije Que no se va Que se acerca Hablamos Que se acerca Y es que De ti Todo Y Me dijo yo soy uno de los seres que más has autoritado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres, yo estoy con el alma de este abrazón más tu rica en el cuerpo, si se llama, se tiene que seguir, si es que se llama en las horas más hermosas de mi vino, la seta se adorbe y se llama en las horas más hermosas de mi vino, la seta se adorbe y se llama en las horas más hermosas de mi vino, la seta se adorbe y se llama en tu pelo en tu pelo en las horas más hermosas de mi vino, la seta se adorbe y se llama en las horas más hermosas de mi vino, la seta se adorbe y se llama en las horas más hermosas de mi vino, la seta se adorbe y se llama en las horas más hermosas de mi vino, la seta se adorbe y se llama en las horas más hermosas de mi vino, la seta se adorbe y se llama en las horas más hermosas de mi vino, la seta se adorbe y se llama en las horas más hermosas de mi vino, la seta se adorbe y se llama En tu boca hay un balón, te pido los cinturitos, escucho Dios Tu voz, oído, ojos y tu voz, por tus lazos y tu pelo, por tus lágrimas y ojos ¡Ostamos, le muero! ¡Bueno, mi vecina, el saludo, mi bendiga, la salida es una bendiga! ¡Chau, chau! ¡Papaliz Navidad! ¡Novidad! ¡Papaliz Navidad! ¡Si me la llave les me sea, ¡Papaliz Navidad! ¡Papaliz Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias, palizales!